y virtualidad. Le vamos a dar un minuto a los candidatos para que expresen lo que consideren necesario en respuesta o no a lo que se ha dicho hasta el momento. Así que vamos a comenzar con la profesora Rosa Garbarino. Bueno, fundamentalmente para decirle a Emilio que nosotros no solamente nos hemos preocupado, sino que nos hemos ocupado del tema de la Escuela de Música. Hemos salido a la calle con todos los docentes, no docentes, alumnos de la Escuela de Música. Hemos pegado pancartas en todos lados pidiendo justamente para que se destrabe. Así que hemos estado permanentemente, que es más, hemos tenido críticas a veces de decir nos ponemos en lugar como de oposición y en realidad era defender los derechos y queríamos la Escuela de Música. Y también otra cosita importante es que me olvidé de una obra que es muy emblemática y que también hay que profundizarla, que es que el salón que se hizo en el Quim como comedor, que hasta la actualidad no se puede utilizar como tal, creo que debe ser una prioridad para cualquiera de los candidatos que podamos llegar, candidata, que podamos llegar al rectorado. Muy bien. Ingeniero Tadeo Berenguer. Quería dar respuesta a ciertas manifestaciones que escuché recién con respecto a que se hacen muchas tareas que fundamentalmente no profundizan los problemas. La Facultad de Ingeniería tiene una unidad de riesgos emergentes y medio ambiente que se encarga profundamente a realizar proyectos de mantenimiento y es una unidad que está permanentemente atendiendo las problemáticas sobre riesgos y tiene una parte de su presupuesto asignado para elaborar proyectos. Las partes que han sido resentidas con el sismo de hace cuatro meses, prácticamente todas tienen sus proyectos de consolidación listos. Lo que falta es el presupuesto para llevarlos adelante. O sea que falta de previsión en mi gestión como decano de ingeniería no lo ha habido. Y la cosmética no es así. Eso no es cosmética. Muy bien. Arquitecto cocinero, lo escuchamos. Bueno, sí. Especialmente para aclararle al ingeniero Fernández que realmente... A mí no. A la comunidad de... Le voy a aclarar a usted específicamente porque me ha señalado a mí. Yo marco los procesos, nada más. Pero déjeme que yo tengo mi tiempo. En lo posible no dialoguemos. Arquitecto, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, aclararle al ingeniero Fernández que está con un desconocimiento total de todo lo que ha dicho. Porque jamás la Universidad Nacional de San Juan ha tenido presupuesto de esa obra. Lo que ha tenido es partida presupuestaria. Y eso lo ha manejado la Nación. Nosotros no hemos manejado dinero. Simplemente lo que hacíamos era hacer las inspecciones, hacer los certificados, elevarlo a la Nación y la Nación paga ese certificado. Cuando se terminó la obra, porque abandonó la empresa, porque se presentó en quiebra, ese dinero quedó allá en la Nación y se desvirtúa el convenio que tenía la Nación con el Banco Nacional. Muchas gracias. Bueno, pero a mí me quitó tiempo el señor. No pude hablar. Me quitó el tiempo. Porque él se puso a hablar. Bueno, sí, lo escuchamos ahora, Arquitecto Gómez. Nada más para aclarar que, por supuesto, yo no menciono o cuestiono la gestión de cada uno de los que estamos acá, sino señalo algunas situaciones que están producidas por alguna razón y que deben solucionarse. Yo no pretendo tener confrontación con nadie, sino tratar de solucionar los problemas. Yo lo señalo. Creo que tenemos nosotros, cuando nos toque ese gobierno, la posibilidad de resolverlo y lo vamos a hacer. Muy bien, ingeniero... Sí, ingeniero. Gracias. No, todo bien. Este... La forma de contestar de mi oponente cocinero revela que todas estas situaciones están sobre un manto oscuro. Lo que ha explicado... Voy a usar las mismas palabras. Sí, ingeniero, ingeniero. Lo que acaba de explicar, póngalo en un comunicado, hágalo oficial y diga, los recursos de la Escuela de Música se han utilizado de esta manera. Eso es transparencia. Bueno, muy bien. Este... Seguimos entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!